Hola, hola, hola. Quiero que mi voz el río cruce sin nadar pa' poder volver por el Bermejo a Tartagán. Dicen que mi voz sin paradero soy andar y en mi corazón un puerto libre para amar. Solo por cantor de amor a su pecho ganar de ser picaflor y del amor siempre escapar. Soy de aquel lugar donde en el cielo el trovador vengo a Bagualiar, tengo el oficio de cantor. A ella le canté con lagrimitas me fragó fue tan dura que le puse la sin corazón. Si oye algún violín que mienta el bote amaneció y a chacarear la del olvido canto yo. De morado el sol quiere quedarse un rato más sabe que mi voz siempre la yapa le dará fue de aquel lugar donde en el cielo el trovador vengo a Bagualiar, tengo el oficio de cantor. Tantas cosas nos recuerdan el pasado que es imposible olvidar lo que se quiere en cada latir del corazón te nombro y poco a poco sin tu amor se muere adorada compañera mía divina magia de un eterno amor renace en esta zampa el recuerdo del ayer y esta soledad que no puedo comprender toda la alegría de saberte mía nunca más se detené toda la alegría de saberte mía nunca más se detené la gloria de tu amor para siempre ya se fue por ese camino donde no te volví no tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel en la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte y andaré sin tener un consuelo para mi dolor volverás un día compañera mía sangre de mi corazón te veo en el paisaje donde con Dios estás y al altar del cielo le pido sin cesar lleva mi destino lleva mi destino por ese camino donde te pueda encontrar lleva mi destino por ese camino donde te pueda encontrar la magia de tu encanto alumbra mi pesar si florece el llanto en la sombra de mi andar cuando tu presencia llega tras la ausencia en mis noches al soñar en mis noches al soñar cantaré cantaré para recordarte y andaré sin tener un consuelo para mi dolor volverás un día compañera mía sangre de mi corazón muño